Bien, vamos a seguir analizando toda la estructura de nuestra base de datos con todas las tablas que se crearon a partir de las migraciones anteriores y vamos a ver que también tenemos la de Feli y Yo, tal cual tenemos aquí no tenemos registro porque no hemos insertado absolutamente nada tenemos la de password, que también analizamos anteriormente simplemente es el email, el token y una fecha de creación tenemos la de user, que básicamente tenemos todas estas columnas y la de person, que es la que nosotros creamos como puedes ver aquí tenemos toda la definición de nuestra tabla cada una de las funciones que empleamos anteriormente corresponden a una columna, tal cual te definí anteriormente una para nombre, surname, age y la del identificador básicamente lo que nosotros vemos aquí y el par de columnas que se generan a partir del llamado a esta función pero como puedes ver aquí tenemos un error aquí aparece ages y debería ser age para definir la edad de una persona por lo tanto tenemos que corregir este cambio así que tú pudieras pensar que simplemente cambiamos aquí, guardamos, volvemos aquí ejecutamos nuevamente el comando y funcionaría, pues no, no funciona así para eso tenemos que volver a la documentación oficial nuevamente te recuerdo que en caso de que te interese aquí puedes obtener muchísimas más informaciones la documentación está muy clara y ofrece ejemplos muy interesantes aquí nosotros tuviéramos que revertir los cambios que hicimos en un inicio es decir, todas estas migraciones que están aquí guardadas nosotros tuviéramos que revertirlas para eso existe aquí un comando llamado rollbat vamos a escribir aquí roll, pero bien escrito rollbat aquí lo tenemos podemos emplear este que se llama php artisan migrate con la opción de rollbat que es para revertir los cambios aquí de manera opcional también pudiéramos pasarle el número de pasos suponte que nosotros vamos a crear más adelante una tabla llamada shot es decir, trabajos asociadas a las personas que fue la primera tabla que nosotros creamos pero antes de eso, por supuesto vas a crear el módulo CRUD para las personas y unos días después que hayas terminado el módulo CRUD recordaste que necesitas una tabla llamada trabajos la cual vas a definir mediante una migración pero por supuesto tu base de datos actual luce de la siguiente manera con las mismas tablas que nosotros tenemos aquí definidas en ese punto que tú vayas a ejecutar la nueva migración llamada trabajo o yacht en inglés esa última migración que tú vas a ejecutar va a tener un identificador o un número de lote aparte es decir, va a comenzar por el número de lote 2 y esto va a quedar con el mismo número de lote por lo tanto, si en ese punto tú detectaste que o cometiste un error en tu definición de la tabla tal cual me ocurrió a mí con esta columna llamada age tú simplemente puedes hacer el cambio vuelves aquí a tu terminal y vas a ejecutar el comando de rollbat pero aquí tú puedes especificar mediante la opción de step si quieres revertir un cambio, dos cambios, tres cambios es decir, esto corresponde o tiene una relación directa con el número de lote que tú tengas aquí definido de igual manera, más adelante también vamos a hacer un pequeño ejemplo con esto pero de momento simplemente nos interesa revertir todos los cambios por lo tanto, no vamos a emplear este comodín así que aquí vamos a ejecutar migrate con la opción de rollbat damos un enter y se van a revertir todos los cambios de ahí lo importante que es la definición del método llamado down ya que cuando estás revertiendo todos los cambios es decir, estás haciendo un rollbat de tu base de datos básicamente se está ejecutando la función que tengas definida aquí entonces ahora sí, podemos ejecutar nuevamente migration y ahora sí, si volvemos a nuestra base de datos vamos a person, refrescamos aquí vamos a tener el cambio que nosotros hicimos anteriormente posteriormente y la y la y Gracias por ver el video.